Hermoso Dorado acaba de clavar Davichuelo Ahí ya lo verán ¡Vamos Davichuelo! ¡Vamos! Ya empezaron a salir las taras ¿Dios? ¿Quién listo? Para mi hermano Dante Joga Esperma ¡Vamos Pachi! ¡Tanto que te busqué! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos ahí Luisito nos va a comentar ¿Cuáles son los productos nuevos que llegaron? ¿Qué te llegó nuevo Luisito para los muchachos? Bueno ahí me han llegado mucha cantidad de Reels Ya la otra semana me llegan más modelos de caña Y algo de ahí con Reels Está faltando ahora Buenísimo Sí pero te llegó una banda Estoy viendo una cantidad impresionante de Reels Sí, sí, es que ya siguen la mejor época Así que hay que estar preparado ¿Medio de pago Luisito para los muchachos? Y con tarjeta Visa o Mastercard En 3 cuotas un 10% Y en 6 cuotas un 20% Perfecto Y con tarjeta naranja, subcredito, titanio Hasta 3 cuotas un 15% Mercado Pago, Wallá Sí, todo eso Y pagos semanales También Pueden reservar lo que quieran Me dejan una seña Yo les guardo y tienen 40 días para Retirarlo Completando el pago Perfecto Luisito Bueno amigos yo ahora me estoy yendo a pescar Así que nos vemos seguramente la semana que viene Bien ahí Y esperamos tener una linda pesca Un abrazo Chao Bueno ahora si amigos Después de una pequeña visita Al amigo Luisito Morán En el negocio para comprar un par de provisiones Ya estamos acá En el rique de las termas Como verán Son las 6 de la mañana Acaba de amanecer Estuvimos pescando a la noche Allá en la orilla aquella Para aquella zona Sacando un par de bagrecitos Que me ponen ahí Para carnada Y me encontré esa taruchita chiquitita También para carnada Acá me verán Equipado Me voy con mi cubito ahí Y La carnadita al suelo y demás Saluda locura Para los changos Lo que sea sacamos ahora Con Facu también Que ya Para la próxima pesca lo vamos a vetar ¿no Facu? ¿Ah? La decepción La traición Amigo Ya está vetado para la próxima pesca ¿no? Ya para la semana que viene Ahí está la Bueno, esa es parte de la pesca de anoche Parte de bagre Para comer ahora el mediodía Bagrecito, bagrecito, bagrecito lagunero Y bagrecito común Y bueno acá los otros Chiquititos que los fileteamos Bueno, vamos a probar suerte con el dorado Vamos a recorrer Como verán Al suelo del 10 Rotativo Sin plomo Chicote Para nada viva Ayer davichuelo sacó ahí Estos los varones de davichuelo Ayer sacó 3 dorados davichuelo ahí en esa acorrentada Así que ahora lo vamos a seguir A ver si tenemos suerte Eh... No se olviden amigos que tenemos Una tremenda rifa Tremenda rifa Gracias al amigo Nelson Nelson Ocaranza Que nos dio muchísimos premios Eh... En este mes seguramente se va a estar sorteando Quedan poquitos números Así que los invitamos a A colaborar en este caso con Con la rifa El valor de la misma es de 900 pesos Lo pueden hacer Vía transferencia CBU Al seguro de Nelson Al CBU mío Pago personal también No hay problema Eso lo coordinamos bien Así que Les agradecemos mucho Si nos colaboran con un numerito Una vez completados Todos los números Seguramente vamos a estar Haciendo el sorteo Este... Seguramente en este mes En noviembre Eh... Para no extenderlo mucho Así que bueno Si nos quieren colaborar Les agradecemos mucho Y... Y... Bueno... Seguramente acá abajo En la descripción del video Va a estar la información De igual manera Lo más probable es que aparezca acá En la pantalla El número de Nelson Y el número mío Para que nos puedan mandar un mensaje Se rifan 6 premios El primero es un reel rotativo Eh... Un reel huevito Perdón... Excelente Como casting price Eh... El segundo premio es una caña Eh... Dos tramos para bike El tercer premio es un reel Eh... Rotativo Eh... El cuarto y el quinto premio Son dos reels frontales El sexto premio Son seis... Seis moscas En fin... La verdad bastante, bastante bueno Eh... Esta rifa que nos colabora eh... Nelson Así que les agradecemos Si... Si nos puede colaborar también Comprando un numerito Recuerden que tenemos un... Ya nos quedan pocos numeritos Y... Apenas se completen los números Hacemos el sorteo Eh... Este... Pero bueno Nada más Nos vamos al agua A ver si tenemos suerte Ojalá Dios quiera Como verán La corriente está bastante fuerte Ahí lo verán Al avichuelo metido con la pintura Así que... Bueno... Vamos a hacer el aguante Vamos más atrás del avichuelo A ver si tenemos suerte Acompáñennos en esta hermosa aventura Esperemos tener suerte A ver si sale algún par de amarillos Para... Para mostrarles amigos Le mandamos un abrazo Ahí como verán El avichuelo acaba de clavar Un tremendo dorado En la corriente Vamos a seguirlo A ver si lo podemos filmar Hermoso dorado acaba de clavar el avichuelo Ahí ya lo verán Vamos de avichuelo Se ha saltado ¿Por qué me persigue la desgracia? Oh... Bueno... Vamos, vamos, vamos a hacer el aguante Vamos a hacer el aguante Pero está activo, está activo Ayer sacó tres Así que vamos A mojarnos las patitas Primero dos o tres tiros de avichuelo Que ya clavó uno Así que... Buenas expectativas muchachos Buenas expectativas Yo lo voy a hacer correr con... Hoy lo voy a hacer correr con... Con bagre Tiene un pedacito grande de bagre Acá tengo uno Lo voy a hacer correr así con bagrecito Si no tengo suerte Pasaremos... A señolear A ver si tenemos algo con señole Bueno... Vamos a probar Tiene un pedacito grande de bagre Tiene un pedacito grande de bagre Tiene un pedacito grande de bagre Muy fuerte la correntada. No sabía que era lo que me estaba picando, algo en el pantalón sentía, no sé si lo llegan a ver, yo sentía que algo me pinchaba, yo pensaba que eran los anzuelos que tenía, pero no, es un pequeño bagre que se me metió en el bolsillo, en lo que estaba allá en el medio, con razón yo sentía que algo me pinchaba los pies, o sea yo pensaba que era algún anzuelo que tenía puesto ahí, pero en realidad el anzuelo que tengo acá, y miren, ese bagrecito se metió acá el bolsillo y me estaba pinchando el pie, ¿viste? Ni cuenta me di que era un bagre. Bueno, carnada, para lo haber dicho. Tuve un par de llevadas lindas, muy muy lindas llevadas, pero bueno, no las pude clavar. Ya corté la línea así que me voy un poco más abajo porque hay mucha correntada ahí, y la verdad que está complicado tirarme, así que me voy un poquito más abajo, a ver si tengo más suerte. ¡Vamooo! ¡Facu! ¡Oh! Se ha soltado. ¿Para meteras? ¿Para meteras? ¿Para meteras? Son ricas te digo, ¿no? ¿Ah? Son ricas. La mandamos. Vamos a cambiar de técnica. Hay muchas palometas, y lo que va corriendo, como verán, la va comiendo, así que... Vamos a probar otra técnica. Acá la verdad que está hermoso, porque baja todo playo hasta allá, y no hay piedra, no hay nada. Está lindo para todo. De noche, para tirarle acá. Para el bagre. Bagre o taruche, porque acá se hace un remanso lindo. Voy a cambiar la carnadilla. Vamos a probar de otra forma. ¡Vamos, Facu! ¡Vamos, Facu! ¡Vamos! ¡Bienaa! Volvió el Facu Boguero. ¿Ya era hora? ¿Ya era hora, Facu? ¿Con boga lo que hay en todo este canal? Para la meta y boga. ¿Y una boguita? ¿Para el dorado? Sí, para hacerle correr. ¿Ya no estamos quedando? ¿Ya no estamos quedando sin carnada? Sí. ¿Y una carnada para doradito? Un par de filé. Buena, Facu. Buena. Yo la cambié. Vamos a poner un barecito entero. La tripa se la llevaba. No tiene ningún cuchillo acá, se la filé. ¿Qué tripa? Ah, se la ha llevado... Sí. ¿Vos no tenés ningún filé para hacerle... ¿Vos no tenés cuchillo para hacer filé? No. Allá anda Davichuelo. Y allá atrás anda... Locura. Tratando de sacar bagre o boga allá en los piletones. Está muy, muy linda esta corredera. La verdad que ahí, donde están esas piedras, para acá, se pone lindo. Y todo esto es bastante, bastante profundo. Hasta allá. Hasta donde se ven esos chumucos allá lejos. Hasta ahí es un pozo lindo. Así que bueno, vamos a probarlo en una corredera esta un rato más. Y si no, ya Davichuelo nos dice que detrás de los chumucos esos que se ven allá lejos, hay otro pozo lindo, que es ahí donde él saca generalmente los dorados. Así que ya vamos a probar. Allá es la isla de las taruchas que sabemos ir a pescar nosotros con Fabián y demás. Ahí al frente. Ahí también hay una linda corredera. Pero bueno, esta la verdad que está bastante, bastante buena. Se mueve mucho el agua acá. Y me gusta, porque se hace un pozo lindo. Así que tiene que haber algún dorado grande acá. Allá... No sé si llegan a ver ahí en la filmación. Allá es como que se hace más calma el agua. Porque seguramente ahí debe ser bastante profundo. Así que... Ahora me voy un poquito más adelante y le voy a hacer correr por toda esa zona. Espero tener suerte. Tuve una llevada recién de Andorado allá. Donde está Davichuelo. Pero bueno, no lo pude clavar. En realidad lo clavé y se metió en alguna piedra o algo y me cortó la tancia. cosa está pasando en el confort. Fantástico. Sí, está dentro del mundo. Perdano, dijo. Si, det konent. ¿Verdad? ¿Verdad... Sí, feel, va a cabeza? Bueno. Bueno, llegamos a otro lugarcito Un remanso hermoso, hayata de habichuelos Haciéndole pelé para el dorado Vamos a tirar un ratito acá, a ver qué onda Acá tuvimos una hermosa pesca el año pasado Va, en realidad a principios de año Que fue donde Fue la trágica tarde donde nos quitaron hasta el calzoncillo Tengo miedo Pero algo como saca no Lo que sea No, pero este remanso siempre me ha gustado Muy, muy lindo Muy, muy calma el agua Es profundo Acá hay mucha tara Para allá, para atrás también Por las ramitas esas que se ven allá atrás Bueno, acá probaremos un ratito Ahí ya Faco está haciendo correr con señuelito Así que bueno A probar suerte Con bagre Tuve dos piques nada más Así que ahora de prover La voy a probar con filé de boga Vamos a ver si en todo caso está activo con boga Nunca le tuve confianza a esto Por lo menos en los romanos no Lo que hay en Tucumán Los romanos, los gómez Nunca tuve suerte con esto con boga actualmente Pero bueno Lo vamos a probar Una vez acá en el dulce Le llame más la atención la boga No tengo sábalo Así que Vamos a probar con boguita Sacar un resino chango A ver si como está Me volví de nuevo a la correntada que tuvimos temprano Estábamos allá donde se ven esos chumujos Un poco más abajo Pero Nada Ni un pique Absolutamente nada Así que volvimos para acá A la correntada esta linda Porque acá había boga Temprano Faco sacó una boga Y una palometa Así que volvimos nuevamente para acá Yo después dentro un ratito Después de comerme Voy a ir a donde está ese hombre allá De nuevo hacerle correr en esa correntada fuerte Porque ahí sí tuve una llevada Muy linda de dorado Pero bueno No lo pude clavar Verso de retrufrada Dice el dicho Bueno Vamos a ver si hay un suerte En esa correntadita que se ve ahí En ese rápido Ahí lo voy a sentir Lo voy a hacer correr Tiré toda la mañana ahí No tuve ningún enganche Así que Voy a seguir insistiendo en ese lugar Que la verdad me gusta Porque ahí Y ahí Ven que se hace como calma el agua Ahí y allá En esa zona debe ser profundo Debe ser un pozo Entonces Le tiro arriba Río arriba Le dejo correr toda la línea Hasta allá abajo Allá tuve una llevada linda temprano Muy linda llevada Una bajada de golpe Así que bueno Vamos a insistir Estuve tirando con bagre Ahora vamos a probar con boguita A ver que No hay ¡Gracias! 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 ¡Vamos, que ese no se va! ¡Ese no se va! ¿Se soltó? ¡Changu, chere! de milanesa, con papita está calentita la papa, gracias, compartiendo acá una mila porque estamos hundidos hundidos, hundidos comeremos algo, ¿y onda? vamos al casino ¿usted paga? vamos al casino, vamos al casino y sacamos todo mira, él va a adoptar el hijo ahí tenemos una persona que acabamos de adoptar que da bichuelos, te estás portando mal amigo abandonado, lo dejó tiradito de ellos el chico no peca este chico ha bajado 18 kilos de lo que el otro dejó tiradito de los ríos es verdad, estaba un pobrecito llorando a los padres ríos porque no aparecía Juan así que ya le hemos pedido el beneí y todos ya le hemos adoptado ya tiene mi apellido, es de Juárez ¡Wow! ¡Ajá! ¡ah! así que comeremos Jalisco Así que bueno, comeremos algo, estamos fundidos, fundidos, no desayunamos, nada, lo único que les desayunamos fue queso, y seis albondios, claro, eso fue el desayunado, así que ahora desayunamos, merenda, perdón, almorzamos algo, y vamos a, no sé a dónde vayan, ya veremos, donde haya pesca, donde haya pesca, porque no hay nada, a comprar un par de sabalenguis, no, quedan los tres que están en el agua, tenemos tres sábalos en la conservadora, que son de la pesca pasada, listos para tirar la parrilla, así que ahora después de comer acá, seguramente seis o siete de la tarde, los tiraremos a la parrilla, para comer antes de irnos a la casa, un abrazo de la manita, ay, fíjate en la lucha, nos vemos por un rato amigo, gracias. Bueno, ya comimos, panza llena, corazón contento, ahora vamos a ver si tenemos suerte de nuevo, me voy de nuevo allá con el bicicleta, en medio, a probarle suerte de nuevo al brazo, haciéndole correr un rato, espero tener suerte, tengo que sacar uno al menos, o por lo menos clavar uno y que se vaya, pero algo, así que me vine al auto, para buscar la parrilla con carneta, porque en teoría está acá, acá está, así que, ahí están mis señuelos, digo, mis señuelos y las líneas para dorado de abajo, malijita, y nos vamos, a ver si, ahí tenemos suerte. Gracias. 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 esta es una tornazolada se va a cortar porque no tengo chicote vamos mi amor, vamos, lleve esta es una tornazolada porque es negra vamos vamos, ya empezaron a salir las taras suerte, buen viaje no se va, no se va es negra, mira, tornazolada esta bien cavada no, esta apenita venga mamita, venga mi amor venga, venga grande guarde, guarde la botella, no la va a tirar para atrás linda, linda que gran mira, la puntita de la boca esta engancha, guarde, no te lo quede morde yo creo que me muerda bueno, mordeme pégalo un tirón fuerte para arriba eso es un lanzo mira esa es la calidad del pescador te das cuenta? es delicadeza para sacarla a mi labio que pasa locura, mira no, no, no la espalda no, no la espalda no, no la espalda la espalda ay mamá que te ha caído te pasa te pasa lo mismo que al puerteño por denso te das cuenta? ay dios te pasa y mientras a mi me pica y viene la tercera tara digo la segunda tara ay dios ay dios ya está terminando la jornada se nos viene el agua encima pronosticado me acaba de llegar un mensaje que pronosticado lluvia así está acá en termas así que como verán gris para todos lados otra vez pero si por eso te hacen por eso te hacen lo que te hacen no te quería decir de forma tan directa pero bueno una vez que lo ponga apretalo y abril ahí ahí no la inutilidad te das cuenta de la inutilidad? vamos Facu gopode vamos Facu gopode vamos Facu gopode no me he hecho entrar al otro lado no ha entrado no ha entrado no ha entrado no ha entrado ahí está asegurate últimas horas ya está cayendo el sol se viene el agua ahora amigos llegamos a la vuelta son las que hora? las 8 8 y media y ya estamos pegando la vuelta así que le mandamos un abrazo la verdad que se nos vino la tormenta encima en Tucumán nos mandaron mensajes de que está lloviendo con todas así que estamos pegando la vuelta urgente y yo me estaba durmiendo en la parte del día así que bueno un abrazo para David Chuelo otra jornada más compartida con el compa David Chuelo otra más sí señor de tantas más que van a venir saludos muchachos nos vemos que nos salvemos con todos a ti más saludos también la tormenta que me está ganando a ella jajaja bueno yo como siempre quiero mandar saludos a mi familia mi banca a mi teclamo a los sponsors a Rubén de Chapo de Tintura señalos Bosch ¿quién me estoy enviando? ah sí de Morancito Moran a Luisito a Luisito acá los dos nos hacen el aguante y ya se cae el cielo ya ya así que espero que les guste el video cierre doble acá con José los dos de pesca le den like a los dos canales que se suscribanse síganse y suscríbanse y toquen la campanita y nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene un saludo chau bebo ya y qué es no que